¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Goal! ¡Papias! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, y para ir despidiéndonos, La Cumbia Criolla. La podés buscar en mi canal de YouTube, ponés Paula el Tesol, te aparece esta cara, La Cumbia Criolla, ahí está el tema. Haciendo referencia a la canción que hizo La Gran Flauta sobre el tema de los barrios que le cantaron a la costa, en mi canal también está el candome pederense, el cual les dice a los barrios de nuestra ciudad de las piedras. Saben, también lo podés buscar ahí en YouTube. Con el candome pederense y te aparece el tema. ¡Gracias! 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 Y también comunicarles que todo este evento, el señal Alberto Metini, encargado de las redes, también está en el canal de YouTube de Coro Fuenclón y Cocodirri, ¿verdad? Ahí está todo el material de lo que se hizo hoy. Y para mirarlo decir, che, ya que bueno que se dio. ¡Vamos todos presos! ¡Espero que nares, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Guitarra, Witch errarra, de la guitarra. ¡Vamos, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! Cuando suena esta curia, la gente empieza a morir. Cuando suena esta curia, la gente empieza a morir. Los pies también las calles, bailando hasta el amanecer. Los pies también las calles, bailando hasta el amanecer. No te quedes ahí sentado, para que te vea vuelta. No te quedes ahí sentado, para que te vea vuelta. Deja que tu cuerpo mire, al ritmo que te tumbas. Deja que tu cuerpo mire, al ritmo que te tumbas. Vuelve pa' ti, vuelve pa' ya, por este ritmo bueno vas a gozar. Vuelve pa' ti, vuelve pa' ya, agarra tu pareja y ponlo a mirar. Vuelve pa' ti, vuelve pa' ya, con este ritmo bueno vas a gozar. Vuelve pa' ti, vuelve pa' ya, agarra tu pareja y ponlo a mirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, agradezco a la vida! ¡Gracias! ¡Gracias, agradezco a la vida! ¡Gracias! Bueno, muchas gracias ¿Hacemos una más? ¿Se acuerdan de esta? ¿Hacemos una más? 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 ¿Hacemos una más?